¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está mal. No te cansas de guardártelo todo para ti. ¡Paca, por favor, que te van a atropellar! Que no eres ni mi representante ni mi madre, Paquita. Me gustaría saber dónde pone que mi Lidi no puede hacer retranses su alto. Te lo decimos nosotras, que lo vivimos, te parece un poco. Voy al pueblo a por tabaco, ¿a quién quiere algo? Que linda tú no sales de esta casa, vamos, ni aunque estoy ardiendo. Hola, Paquita. Soy Paquita Salas y esto es Nuevo PS. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. 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 Raps y haters, ¿por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.